La han suspendido a la presidenta de la Corte Superior de Lima, la Autoridad Nacional de Control, que es muy célere, ¿no?, con la Peralta, con esta señora y tal, no con José Domingo Pérez, que ya vamos a hablar de él, ¿no? A esta señora la han suspendido, María Delfina Vidal Arroza, porque lo que se le imputa es que Chibolín habría asumido los gastos, de manera directa o indirecta, de una serie de agasajos dados a los jueces. Pero es una presidenta de una Corte Superior, eso no está aprobado. Y se la han suspendido seis meses. A mí eso, a mí me parece un exceso. Es una exageración. Además, el señor, lo que tú has dicho, el señor Pérez y Barba, han entregado cinco o seis mil millones de dólares a Odebrecht para que se los lleve. Ojo, ojo. O sea, es decir, la deuda respecto a Perú, en 24 horas se le entregaron en un convenio de colaboración eficaz a Odebrecht. Toda la deuda. O sea, la refinidad de Talara es lo que nos ha costado estos dos fiscales. Y nadie dice nada, y no solamente eso. Ni siquiera lo obligan a que publique los acuerdos de colaboración eficaz. Perdón, esta señora, la gente dice, es culpable porque Chibolín le da regalada a Eva John. No hay más. No hay desbalance de patrimonio, no tiene nada. La propia y superpolémica Peralta no le han encontrado un dólar en exceso en su vida. Porque no le han hecho siquiera una investigación. La otra señora a la que le han enviado y que le han regalado un juego de... Miren lo que estoy hablando, ¿eh? Un juego de sala de un departamento de 70 metros. En este momento estamos en un set que debe tener 80 metros. O sea, la gravedad, la cuantía del daño, el daño, el susceptible, el probable daño causado por estas tres señoras, es nada frente a lo que ha hecho José Domingo Pérez. Porque no solamente ha perseguido a quien ha perseguido, malamente García y tal. Odebrecht nos va a ganar los juicios. Odebrecht nos va a terminar cobrando 1.200 millones de dólares de repente por dos. Es más, Odebrecht nos sigue cobrando peajes en el sur. O sea, el daño causado por el caso Lava Jato hace que estos problemas de estas señoras sean realmente maladíes. Pero la Autoridad Nacional de Control no lo toca. Y no toca a los jueces que liberan a terroristas, bueno, a la Tren de Aragua, a los asaltantes, a los ladrones, a los extorsionadores, a esos chantajitas. A ellos no los toca. Mejor dicho, los libera. En vez de guardarlos, los libera. A esos jueces no los toca. Y José Domingo Pérez, dicho sea de paso, ha logrado victimizar a Pedro Pablo Kuczynski. El otro día yo veía al señor Kuczynski en una entrevista con Milagros Leiva. Seguramente Milagros no estaba documentada de lo que ha pasado. Este señor dijo, suelto de huesos, con el tupé palabrita que utilizaba mi abuela, yo diría con la concha espectacular, de que el señor Sepúlveda, que era su socio, que se fuera como su hijo, que era su empleado en su momento, utilizó su negocio, que se llamaba Westfield, para hacer consultorías diversas a Odebrecht, como H2 Olmos, como Vía Nueva de Lima. Nunca aprobó un solo papel, ni un entregable, cobró una cantidad de dinero la empresa. Y esa empresa le bombeó dinero a PPK para que PPK, entre otras cosas, se compre una casa, la del coste de su casa. Eso es lo que le revienta en la cara a PPK y que deviene una renuncia porque eso lo había ocultado. Y fíjese que está al frente mío el señor Víctor Andrés García Belahonde, y no me dejar mentir, él confiesa a una comisión congresal que esa empresa no era empresa, Ergo, no era empresario, que era una cuenta corriente, o sea, un buen romance. Sepúlveda, por asesoramientos que nunca nadie vio, utilizó la cuenta corriente PPK para que él se enriqueciera, PPK. Y cuando este señor, José Domingo Pérez y Valarra, acusan de violación criminal, no lo ponen a Sepúlveda, ponen al chofer y a la señora secretaria, que es la... Kisich. Kisich. Pero se olvidaron de este señor, Sepúlveda, de la secretaria de Miami, y de la gente con la cual supuestamente Sepúlveda hizo sus asesoramientos. Y hoy día le han embargado a PPK, a su pensión vitalicia, y la gente lo va a victimizar. Disculpen la perorata. ¿Es una víctima el señor Kuczynski? Bueno, él ha hecho sus versiones, ¿no? Son sus versiones y punto. Sepúlveda ha sido su testaferro, prácticamente su intermediario. Hay que recordar que él ha sido presidente, él ha estado en la CAF, como ministro de Economía de la CAF, y la CAF aprobó préstamos de proyectos que le había hecho. Y él la conseguía, y ese Sepúlveda, o sea, un chileno llega al Perú sin conocer a nadie y súbitamente lo contratan, consigue este, consigue el otro, no puedes. El que estaba detrás de ese Sepúlveda era evidentemente PPK. O sea, eso no lo puede negar. Y ha dicho una cosa más en la entrevista que es interesante, que siempre hay que escuchar para ver en qué exageran, en qué no dicen la verdad, en qué aciertan. Él dice que, por ejemplo, después del golpe del 3 de octubre del 68, Velasco lo llamó, le puso una pistola encima del escritorio, le dijo, ¿dónde está la plata? Y claro, él dice que se refería al préstamo que había conseguido Uyó en el primer gobierno de la UNDE y pensó, Velasco, que la plata era, que ya había llegado y Uyó había traído, pues, en la Maratín, con la plata de un préstamo de los alejos internacionales para cubrir la balanza de pagos, creo que era del Perú, etc. El tema no es ese. El tema es que cuando Velasco pedía la plata, era la plata que Kuczynski y Rodríguez Pastor permitieron que salga del Perú cuando ya la IPC estaba expropiada. O sea, la IPC fue expropiada el 9 de octubre. Entre el 9 de octubre y noviembre, la IPC, a través del BCR, con el permiso de Kuczynski y de Rodríguez Pastor, empezaron a sacar plata afuera del Perú. Plata que estaba en la caja. Plata de los grifos, porque los grifos es mucho efectivo. Eso lo permitieron ellos. Velasco se refería a esa plata. ¿Dónde está la plata? Esa plata. No, 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 al préstamo. Pero ahí tú estás haciendo historia, porque tú eres estudiador. Pero yo digo lo reciente. O sea, porque José Domingo Pérez, a Drede, no haya querido acusar de verdad a PPK. Porque PPK, que se entienda, no era empresario, era lobista. Esa es su profesión, en realidad, ¿no? Es su profesión. Y todo el mundo sabía que era lo... Eso que a mí me marca choro, me molesta, porque da la impresión en el Perú que si es mi pata, que si juega golf, que si habla inglés, y eso es el club nacional o de Lima Golf, no es ladrón. Graña es también un bacán. Y miren el daño que le ha hecho al Perú. Entonces, la impresión que quiere dar PPK es que él es una víctima del sistema. No es así. Él ha tenido que renunciar ante la evidencia, ¿no es cierto?, de que él es descubierto como lobista de Odere. Le saca las cuentas, las cuales él tenía acá en el Perú, las transferencias. Westfield no era un offshore. Westfield era una empresa domiciliada en Miami, que estaba en Coral Games, era una oficinita en donde le da correspondencia. No tenía un solo proyectista. Y tú se lo preguntas directamente... Yo se lo pregunté cuando fui a la comisión a Palacio a interrogarlo, ¿no? Y se reía. Se reía, así es. No, no. Proyectista, porque para cobrar una asesoría, una consultoría de 250, 300, 400 mil dólares, 800 mil dólares, por... Vía Nueva de Lima, supuestamente la estructura Pensepúlveda, esta esclavitud que tenemos. ¿Cómo vas a hacer eso sin gente? Sin empleados, sin proyectistas, sin ingenieros hidráulicos, sin contadores, sin ingenieros... No hay cómo. Además hay otra cosa. Eso de que es lobista no lo decimos nosotros. Ya lo dijo Vargas Llosa. Un libro. En el libro El pez en el agua. Vargas Llosa cuenta cómo quiso llevar a Cuchiqui a su visita a Color de Melo en Brasil, cuando era candidato, y que empezó a hablar de sus negocios delante de Color de Melo. Y Color de Melo lo jaló a Vargas Llosa, que era candidato a la presidencia, lo llevó a una habitación y dijo, vamos a hablar a solas, porque Cuchiqui se metía hablando mucho. Y a la hora que termina la reunión, Cuchiqui abre su billetera y empieza a repartir sus tarjetas a todos los empresarios brasileños que había afuera. Y eso lo cuenta Vargas Llosa. O sea, Cuchiqui fue a hacer negocios, aprovechó una invitación para hacer negocios y vender sus proyectos o venderse él como intermediario, como comisionista. O sea, eso lo cuenta Vargas Llosa. O sea, eso no es una novedad en todo caso. Eliancar, para hablar del tema del día, Eliancar le dijo a PPK, y tú ya quédate callado porque nosotros sabemos a lo que tú te dedicas. Yo sé lo que usted dice el verano pasado, una película muy famosa, y lo cayó a la boca porque ellos sabían que PPK era lobista. PPK se aparta de ellos justo cuando tenían que hacerlo del gasoducto porque no era su negocio, su negocio era otro. La interocianeca se firma y PPK se va, hace el loco, lo firma otro. PPK siempre ha estado metido en estas cosas. El hecho es que el día de hoy, Toledo ha comenzado a pasar una de las vergüenzas más grandes que puede tener un ser humano, que siendo expresidente lo siente en el banquillo de los acusados y hacía el papelón hablando de su pobreza infantil. Y José Domingo Pérez lo miraba con un desprecio, como si fuera un insecto, con el pelo largo, mal puesto, con su casaca verde. En el banquillo de los acusados, un tipo que ha sido tremendamente poderoso, pero abusivo y prepotente, odiador de García, odiador de Keiko, y le decía ladrones permanentemente a ellos. ¿Cómo has visto el día de hoy a Toledo? Bueno, no lo he escuchado parcialmente. No, 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 no he tenido el día libre para escucharlo todo. Pero evidentemente cualquier presidente sentado ante un juez da pena, ¿no?, por el país. Esos son los jefes de Estado que hemos tenido, lamentablemente. Bueno, pero no todos, pues a ver. Una de las cosas interesantes que ha dicho Toledo el día de hoy es que sus reuniones con Barata las coordinaba Kuczynski. Veamos la nota. Después me he enterado que el señor no era muy santo, su mejor amigo padrino es su hija, su testaferro. Él utiliza las cuentas de este pata para... Me enteré que había pagado las cuentas de mi empresa. O sea, sigue mintiendo. Ni siquiera tiene la dignidad de, bueno, por último, quedarse callado, esperar que el juicio pase, y que lo condenen, pues, sin morir en la cárcel. Sigue mintiendo. Bueno, Baiman ha dicho todo ya, ¿no? Antes de morirte, Baiman tuvo que decir todo porque él tenía un cáncer que estaba siendo curado en un hospital de París y sabía que no podía salir de Israel. Y tenía que ir a curarse. Tenía que ir a curarse. Y por lo tanto dijo, bueno, me someto a una conversación eficaz, cuento todo y me dejan libre para poder curar mi cáncer. Y bueno, lamentablemente no se curó el cáncer porque el señor nuevamente murió, ¿no? Pero tenía una novia en París y tenía un departamento en París y se estaba curando en París. Así que él negoció bien, dijo, mi salud. Por la confesión. Se confesó, bueno, lamentablemente la salud ya no depende de los jueces, sino de los médicos. Otra cosa que tienen que entender los políticos es que el poder es efímero, que acaba, y que los viejitos sí van a la cárcel. Porque es que, pobrecito, todavía está el viejito. Y a PPK también lo van a condenar. Tendrá que ir preso. Ay, que va a morir preso. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hay que poner una ley, pues, de que se indulta a los presidentes de más de 75 años que roban. Y así a los ministros los indulta a los 70 y a los viceministros y alcaldes las a los 65. Pero, gámoslo, eso es anticorrupción porque, pobrecito, está viejito. No, pues. Toleo robó, tendrá que ir a la cárcel. Y si le toca morir en la cárcel, lo que corresponde es una muerte digna. Porque si no, vamos a estar indultando. Vizcarra, lo indultaremos. La viarán, la indultaremos. Entonces... Salgo por el tema de salud. Por ejemplo, el general, el general victorioso, Hermosa Ríos, parece que está con un Alzheimer muy avanzado. No, yo sé que está muy mal. Pero yo digo, va a estar mal de salud. Espérate, pero en su momento va a estar muy mal de salud. Toledo, PPK, que va a ser condenado porque las pruebas son redondas. Probablemente sancione el gobierno mal. Probablemente a Vizcarra. Entonces, si a todos los que estén mal le vamos a abrir la puerta, la gente va a pensar que esto es una farsa. Pero mira, el general victorioso. A 17, 18 años gobernó Pinochet y le encontró 7 millones de dólares en Washington, en el Rismo. Este, Hermosa Ríos estuvo solamente 6 o 7 años de jefe del ejército. Entonces, el Río le contraron 15 millones de dólares. O sea, robó mucho más que el otro. Bueno, pero los entregó, confesó y se está comiendo la cana. Es atterente. Es atterente, pero está con... Dicen que está con... Está muy mal. Entonces... Pero Toledo ha robado cuando menos 30 y sigue mintiendo. Bueno, pero está lucio, ¿no? Está lucio. Y sigue mintiendo. Así es. Vitocho, ha sido muy amable y has traído suerte porque han de saber que Perú ganó no por Fosati, sino por Vitocho. La cosa estaba complicada hasta que Vitocho dijo yo soy la suerte, no la muerte. Así que... Por ahora te agradece tu promo, Fosati, que sabe por Diego y por viajes.